Somos Sinergéticos, con fuerza, somos Sinergéticos. ¿Cómo están Sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos un invitadazo, que déjenme decirles, si vieron por ahí mi historia. Todas las entrevistas para mí son importantes porque aprendo mucho, pero hoy particularmente me voy a poner en modo, como dicen ustedes, modo fan, para entrevistar a mi tocayo Jorge Rosas, a quien tenía muchas ganas de conocer. Desde hace ya más de un año. Tocayo, bienvenido al podcast. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Ando emocionadone, ando así como cuando me piden una foto a la banda y me dice oye y los veo que se ponen nerviosos. Ando nerviosone. Tenía muchas ganas de conocerte. Muchas gracias, gracias. Muy feliz de estar contigo acá en tu podcast y encantado de que platiquemos de lo que tú gustes. Adelante, encantado. Hay mucha admiración de mi parte hacia ti y fíjate que es muy bonito cuando cuando la persona vive en la boca de los amigos. Tienes, tienes este varios amigos que hablan muy bien de ti. Yo te platico que ya hace hace ratito me tocó conocerte por una entrevista que hizo mi buen amigo Oso Traba y me llamó mucho la atención el tema de del teatro. Me llamó la atención de sobre todo que eres abogado. Así es. Yo siempre en otra vida, yo soy abogado, pero por condiciones y por contexto no me tocó estudiar en la en la libre de derecho, pero entre abogados, pues todos sabemos que la libre de derecho es como como el top, no? Entonces es como que mi compadre y yo tenemos una frase, que son los abogados que de adeveras, no? Bueno, en la libre de hecho te dan una cuando te titulas te dan en tu título profesional dice abogado, no dice licenciado en derecho y de hecho emanó de un decreto presidencial porque no tenía validez oficial los estudios que se realizaban en la Escuela Libre de Derecho hasta que llegó un decreto presidencial de alguien que había estudiado en la Escuela Libre de Derecho y con eso te dan la validez oficial para ejercer como abogado y tu cédula profesional, pero sale como abogado, no como licenciado de derecho. Muy interesante. Oye, Tocayo, pues mira, fíjate que hubo una frase que me gustó mucho que voy a guardar la persona que me lo dijo. Sí, pero me dice que tú tienes una capacidad que has triunfado en muchas industrias, que eres una persona muy talentosa, con mucho éxito, pero que si te pueden resumir en una frase, fíjate cómo me dijo. Venga, Jorge Rosas, sí, tiene una capacidad de reinventarse y ganar siempre, dice. La capacidad de adaptación y de reinventarse que tú tienes. ¿A qué se debe? Porque yo que empecé a estudiar tu historia, el teatro, el derecho, Cinepolis, las conferencias, todo lo que empecé a ver de ti, ¿cuál crees tú que es el ADN que tú tienes? ¿Por qué te puedes adaptar y te puedes reinventar? Además, eres muy joven, no estoy entrevistando a alguien de 70 años. Fíjate que algo que sucede, Tocayo, es que soy alguien que desde chico he sido muy inquieto, he sido siempre muy, tengo una curiosidad intelectual enorme de explorar muchos mundos. Yo creo que uno puede vivir 7, 8, 9 vidas en esta vida, no tenemos por qué vivir una sola. Y experiencia no es hacer lo mismo todas las semanas. Yo creo que experiencia es vivir precisamente eso, experiencias, momentos, instantes. La vida son instantes, la vida son recuerdos. Y yo creo que nosotros venimos a coleccionar instantes y a coleccionar momentos y a coleccionar recuerdos. Y cuando decido tomar un nuevo camino, lo único en lo que me comprometo conmigo mismo es llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, si voy a ser abogado, no quiero ser abogado un ratito y ya. Dije, cuando empecé como abogado, dije, quiero ser el abogado socio más joven de la firma más grande del mundo. Y entonces, hasta que no lo conseguí, después de conseguirlo, estuve tres añitos más y de ahí me moví. Cuando entré al mundo de recursos humanos, dije, quiero ser el mejor director de recursos humanos de México por la AMERIR, que es la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos, la asociación más prestigiada en toda Latinoamérica. Y hasta que no conseguí eso, pero después pasa algo, después de conseguir eso, que digo, bueno, ¿por qué no otra vida? ¿Por qué no algo nuevo? ¿Por qué no algo diferente? Y siempre me ha pasado que me topo con personas que me dan luz y que me abren puertas y que me abren caminos. Y trato de seguir esas señales y de acercarme a esas personas que me van guiando. Hoy, por ejemplo, ya pasó un buen rato desde que empecé en el tema de recursos humanos y estoy como emprendedor, tengo mis empresas como conferencista, como tú bien dices, y estoy iniciando también desde hace tres añitos más o menos este mundo del emprendedor y de inversiones y esas cosas. Y estoy seguro que esto no va a acabar aquí. O sea, estoy seguro de que vienen un par de vidas más por ahí. A los 50 seguramente seré filósofo o algo así. Me gusta ese porque yo no lo quise decir, pero me encantó que tú lo dijeras. Yo te veo así. O sea, cuando empecé a estudiarte y empezar a saber de ti, como que Jorge ha tenido muchas vidas a temprana edad. Y creo que pocas personas cumplen con ese requisito cuando los investiga. O sea, has logrado brincar de lo que a las personas les cuesta tanto miedo, el salirse. Pero sabes que es importante? Puedes brincar muchas veces, pero lo difícil es brincar y comprometerte al 100%. Tú y yo lo hablábamos hace ratito. El tema del foco que le pones a las cosas. Cuando yo estaba en Baker, yo trabajaba 15 horas diarias. O sea, yo decía tengo que ir no más rápido, pero un paso antes que el resto. Si yo tengo un paso antes que el resto de los abogados que están aquí resuelto el tema. Si me preparé un poquito mejor que el de al lado. Si pongo un nivel arriba, la vara o el escalón al momento de tomar una decisión, les va a resultar más complicado dejarme fuera de la jugada cuando quiera ser socio o cuando quiera crecer en el despacho. Y desde luego que tuve a mi lado gente valiosísima que aprecio y que a la fecha siguen siendo grandísimos mentores y grandísimos amigos. Y me reúno con ellos cada rato para para platicar y seguir aprendiendo. Porque yo creo que esta mentira del self made man o el hombre que se hace a sí mismo es de las peores falacias que puede haber en este mundo. Nadie se hace a sí mismo. Todos somos producto de las personas que elegimos para que nos acompañen en este camino. Y algo que yo he hecho y creo que ha sido como parte de un consejo que me dio mi abuelo fue en el lugar en el que estés. Busca a la persona que más admires y pídele un consejo y pégatele. Vas a aprender de esa persona mucho más rápido que el tiempo que te puede tomar aprenderlo por ti mismo. Entonces, por ejemplo, en Baker me acuerdo. Ricardo Martínez, el socio principal de la firma. Era un tipo extrovertido, extraordinario. El día que llegué a la firma, el tipo cantaba ópera. Y yo iba desde la escalera de Caracol ahí en el edificio de en ese entonces de Inverlade, después de Scotiabank. Ópera literal, ópera cantando en Baker McKenzie. Cantando ópera, la traviata, todo volumen, lunes a las 9 de la mañana. Y desde que iba bajando la escalera para entrevistarme con Ricardo, dije no sé quién es este loco, pero ojalá que sea él con el que me vaya yo a entrevistar. Y era él, efectivamente era Ricardo. Y el tipo tenía una sagacidad para los negocios y para cerrar acuerdos con los sindicatos. Y muchísimas veces yo le pedía que me diera oportunidad de acompañarlo a comidas o a reuniones o audiencias solo para escucharlo y anotar. Yo anotaba todo lo que el tipo decía, pero lo mismo pasó después, lo mismo cuando empecé en el mundo de recursos humanos. Yo veía muy seguido a colegas que yo admiraba muchísimo, un Miguel Ángel Sánchez de General Motors, una Claudia Maya de American Express. Y siempre buscaba llegar un poquito antes a su oficina para platicar con ellos y preguntarles tips y que me dijeran qué podrían hacer diferente para cambiar la realidad que estaba viviendo su empresa. Y de ahí, pues uno va tomando muchísimos aprendizajes. Oye, Tocayo, y antes de en el inicio de la historia, porque tú eres abogado, trabajaste algunos años en Baker McKenzie. 11, 11 añitos. Nada más. ¿Por qué estudiaste leyes? ¿Qué fue lo que hizo? Hay un momento importante que tú platicas, una anécdota que cambió prácticamente tu perspectiva de vida. Sí. ¿Por qué estudiar derecho? Bueno, es un tema dolorosón, Tocayo, y lo he platicado abiertamente en otros foros y te lo cuento. La verdad es que yo, en el momento en el que empieza mi vida, yo tenía una vida muy feliz, muy agradable. Tenía mi mamá, mi papá, mi hermanita chiquita. Vivíamos en una casa muy bonita, todo iba muy bien. Y de repente, por una injusticia, porque fue una injusticia, mi papá se ve inmiscuido en un problema legal muy grave que lo obliga a tener que tramitar un amparo y gestionar todo este tema a distancia. Él se tiene que ir y de pronto, y fue por una injusticia, fue una verdadera injusticia. Que a mí me pareció que nadie se merece perder a alguien de su familia por una injusticia. Y en ese momento, mi tío, notario Jesús Torres, él ya era un egresado de la Escuela Libre de Derecho y él platicaba de lo duro y de lo difícil y de lo complicado que era estudiar en la Libre de Derecho. Y pues desde chico me admiraba y me sorprendía la capacidad que tenía mi tío para sacar conclusiones y para cuadrar argumentos y me gustaba muchísimo. Pero pues en ese entonces yo era muy chico, yo tenía 13 años. El primer trabajo formal que tuve fue de vendedor ambulante y fue muy divertido porque mis amigos estaban organizando a los 15 años, 14 años, una ida a Nueva York. Y pues yo no tenía el dinero, mi mamá tenía poquito dinero, ella obviamente cooperó con lo que pudo, pero yo no me quería privar de ese viaje porque algo que amo es el teatro y tenía muchas ganas de ir a Nueva York a ver teatro. Y pues literal, o sea, fui a buscar trabajo y llegué a un lugar donde había una bodega en Naucalpan y había un tipo que me dio a firmar unos pagarés para que yo pudiera empezar a trabajar ahí. Me preguntó qué edad tenía, me dijo, ¿tienes 16? Y le dije, sí, la verdad no, tenía 14. Me dio a firmar, pagaré, firmé el pagaré y de pronto tocá, yo escuché adentro de la bodega, me acuerdo perfecto, es un cático que todavía no se me olvida. Era algo así como, are, 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 oh, cien mil pesos en la mente, tu actitud te ayudará y nada te detendrá, me acuerdo. Y entonces cuando iba entrando, pues ya lo empecé a cantar, pero poseído, metidísimo. Y me dice, bueno, listo, pues ya, tráete una mochila, ya nos vamos. Le dije, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué voy a vender o qué? Yo no tenía ni idea de lo que iban a vender. Y eran videos, eran videos en VHS de un poni y el pato Lucas, no me acuerdo que tanto más. Que yo no sabía que eran videos, desde luego, piratas, ¿verdad? Yo a esa edad, 14 años, pues no te imaginas. Y pues lo salí a vender a la calle. Y de ahí junté una lana para poderme ir a Nueva York junto con lo que había dado mi mamá, que era lo poquito que le quedaba a mi mamá. Me lo dio y ahí empezó, pues este mundo de aprender a vender cosas, ¿sabes? O sea, cuando tú estás vendiendo en la calle, se te quita el miedo, ¿no? Mucha gente me lo ha preguntado, ahora que estoy como emprendedor y estoy hablando de temas de ligarazgo, me dicen, no te da miedo perder tu negocio, no te da miedo perder en un juicio, no te da miedo perder, ¿no te da miedo perder? Le dije, no, no, a nadie, nadie en ningún momento me ha dado miedo perder nada. Porque yo creo que cuando no tienes nada o cuando pierdes todo, pierdes el miedo también. Entonces, se te quita el miedo a perder. Y no tener miedo a perder te permite ganar todo también. Y ahora, en el mundo de la bobasía, después de que pasen algunos años vendiendo el volante, me agarran la policía, me dicen que es pirata, dejo de hacerlo, desde luego. Y luego me voy con mi abuelo a trabajar a su despacho como office boy, llevando, ya sabes, sobres y yendo a las oficinas de gobierno. Mi abuelo, déjame decirte que es de las personas que más he admirado en toda mi vida. Es un tipo espectacular, ya falleció, pero de verdad un tipo al que yo le aprendí también muchísimo. Ahorita platicamos de él un poquito si quieres, pero él mismo me impulsó a estudiar Derecho. O sea, él me dijo, métete a la libre de Derecho. ¿A qué se dedicaba tu abuelo? Él era contador público y él tenía su despacho. Él tenía unos clientes que él durante toda su vida había formado y él decía que él nunca le había fallado a su familia, que él nunca le había fallado a sus clientes y él nunca le había fallado a sus amigos. Y el tipo era un tipo fantástico. Entonces él me dijo, deberías estudiar Derecho. Tienes una facilidad para hablar muy interesante y para memorizar cosas. Métete a estudiar Derecho como tu tío Jesús y ahí voy a la libre. De hecho, me dejo pasar todas las inscripciones de todas las demás escuelas deliberadamente para que yo no tuviera otra opción más que no fallar en el examen de la libre. Y mi mamá me decía, oye, no vas a aplicar a ninguna otra escuela. No. ¿Por qué? Porque voy a entrar a la libre de Derecho. Pero ¿cómo? Si todavía no estabas admitido. No, no. Pues yo voy a entrar a la libre de Derecho. Y bueno, finalmente las cosas pasaron afortunadamente bien. El apoyo me vuelve, el apoyo de mi familia. Y ahí empezó la carrera de abogado. ¿Es complicado entrar a la libre de Derecho? Es duro, es duro. La verdad es que sí es una escuela bastante exigente, muy demandante. Un sistema muy rudo en el que tienes tres sinodales, son exámenes anuales, te juegas todo por el todo. Puede ser una sola pregunta para cuatro mil quinientos artículos de algún código, de alguna ley. Y te la sabes, pasaste, no te la sabes, estás fuera. O pueden ser exámenes un poquito más largos donde preguntan casos y te preguntan situaciones o hipótesis que tú tienes que resolver. Y la verdad es que el examen no es que sea tan complicado, pero ponen a prueba tu carácter. Y eso es algo interesante. Cuando alguien me pregunta, amigos míos de la libre, ¿qué es lo que aprendí en la libre? Y yo creo que lo que uno aprende en la libre es a cómo reaccionar con una pistola en la cabeza. Eso es lo que yo aprendí en la libre. O sea, más allá de las leyes que aprendí, de los códigos que aprendí, de las teorías que aprendí, en cada examen te pone una pistola en la cabeza. Y tú tienes que saber solventar esa situación, no nada más de manera adecuada y jurídicamente correcta, sino además con una tranquilidad que transmita paz al sinodal, que al final es lo que acaba pasando con tu cliente. Tú estás lidiando con el estrés de un cliente que tiene en riesgo su patrimonio o su vida o cualquier cosa. Y entonces lo que busca de un abogado es que el abogado le diga todo va a estar bien. Y que te pongas un poquito en su lugar y seas empático y que estés desde la paz y desde la tranquilidad seguro de que su asunto va a salir bien contigo. Y yo creo que eso es lo que te da la libre derecho. Más allá del aprendizaje de las leyes y seguramente también un grupo de amigos muy importante porque todo el mundo nos jugamos el pescuezo en cada examen. Entonces no hay una competencia de yo contra el de al lado, es todos contra el sistema para poder sobrevivir. Entran 200 y salen 30. Sí, es lo que he escuchado. Sí, salen muy poquitos, pero los que salen, pues salen muy unidos, pues porque pasan por donde asustan durante estos cinco años. ¿Cuál es el reto más importante que tuviste cuando estudiaste en la libre derecho? Como para decir este fue el que me costó trabajo. Había, había un profesor, un profesor fantástico que se llama Jaime del Arenal. El tipo nos daba historia del derecho patrio, ¿recuerda? Órale. Y antes que yo pasaron 10, ya estamos hablando del cuarto año de la carrera, o sea, ya no eran personas que no le supieran al sistema ni que fueran malos estudiantes. Ya en el cuarto año de la carrera en la libre ya llegan personas que tienen un nivel interesante, que se saben defender ahí adentro. Y antes que yo, 10 seguidos reprobaron, 10 seguidos. Yo nunca había reprobado en la libre, de hecho nunca reprobé, pero en ese examen llevaban 10 seguidos que reprobaban. Mi amigo, que pasaba justo antes que yo, él iba muy bien, no se presentó. O sea, empezó a ver el despespadero que estaban haciendo ahí y él dijo, no me voy a presentar. O sea, este cuate está de muy mal humor, no me voy a presentar. Y el tipo no se presentó. Cuando entro yo, el profesor me dice, Romo. Y yo así, no. ¿Quién eres? Rosas. ¿Y Romo? ¿Se rajó? Y así, este, sí, no se presentó. Bueno, a ver, ¿tú vas a salir con las mismas tonterías que los otros nueve? Y así, no. Vamos a ver si es cierto. Se voltea con el sinodal de al lado y le dice, cálalo. ¿No? Y me echó 15 preguntas durísimas y que las logré, las logré capotear. Pero para bajarle un poquito la furia que traía el tipo de que sentía que no veníamos bien preparados al examen. Lo que había pasado es que había habido un lapso muy corto de tiempo entre el examen anterior y ese. Y había habido poco tiempo de preparación en general del grupo. Y bueno, lo sacamos adelante, pero fue un momento bastante tenso porque el tipo iba con la intención de terminar, de reprobar a todos los que quedaban en la lista. Que eran desde Rosas hasta, no me acuerdo quién estaba en el último. Ya tenía la consigna de... No sé, yo lo veía bastante enojado y con muchas ganas de reprobar a todo el mundo. Era un gran tipo, ¿eh? Ese profesor, me acuerdo que cuando daba la clase, era muy histriónico, ¿no? Y era un cuate que le gustaba que todo el mundo lo viera todo el tiempo. Entonces te distraías tantito, cabeceabas y te decía, hey, hey, acá, 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 ven a los ojos. Y entonces, sí, sí, sí. Y yo es que de chiquito tenía muchos traumas. Entonces, si no ven a los ojos, me pongo mal, ¿no? Entonces era muy interesante porque toda la clase tenías que estar así. Pero como era muy histriónico, a mí me encantaba la clase. Y realmente el examen yo lo solventé con lo que recordé de la clase. Porque yo sí le ponía mucha atención, me encantaba cómo capturaba a través de historias a los estudiantes de lo que él hablaba. Porque estás hablando de la historia del derecho de nuestro país. Y eso es algo interesantísimo cuando lo piensas, ¿no? Sí. Oye, tú, Cayo, terminas entonces la libre de derecho y entras directo a trabajar a Baker McKenzie. O antes trabajaste en algún otro despacho. O sea, el primer año fue el único año que no trabajé en libre porque quería dominar el sistema. Dije, me voy a enfocar a entender cómo funciona este sistema. Y a partir del segundo año, entré a un despachitititito que se llamaba Minuti y Trápala, ¿no? Este despacho, cuando me ofrecieron entrar ahí, fue un egresado de la libre también que me dijo, Jorge, estoy buscando un pasante fregón. Sé que te fue muy bien en el primer año. Ya vi tus calificaciones. Entonces, no tengo mucho dinero para pagarte, pero te puedo enseñar, ¿no? Le dije, bueno, pues ¿cuánto vas a pagar mejor? No, no tengo mucho dinero. O sea, la verdad es que es un despacho chico. Lo estoy abriendo. Es un cuate que acaba de salir en el quinto año y acaba de abrir su despacho. Pero todas las tardes, antes de que te vayas a tu clase, pregúntame lo que quieras. Y yo te voy a enseñar para que llegues a tu clase mejor que cualquier otro, ¿no? Y él era litigante de derecho civil y mercantil. Y él me decía, no tienes que ser mejor, tienes que ser un poquito más rápido que el contrario. Y entonces yo veía que eso era una fórmula muy interesante. Y así le hicimos. La verdad es que me pagaba muy poquito y sí me enseñaba. Al poquito tiempo me ofrecieron trabajo en Santa Marina y Esteta, que ya era un despacho bastante interesante, muy grande, ahí en el edificio Omega. Ahí estuve en el derecho corporativo, estuve un ratito, con un abogado que también le aprendí muchísimo, este cuate, Luis Cervantes se llama. El día que llegué con él a trabajar, me pidió que le consiguiera una constancia de zonificación. Y ya sabes, ¿no? Primer día en tu despacho grandote, como pasante, dice, sí, claro, licenciado, déme 10 segundos, yo voy por él. Y me fui corriendo, le pregunté a una pasante que estaba ahí, ¿dónde podía conseguir eso? Me dijo, vete a tal oficina de gobierno en la Ciudad de México. Llegué corriendo, pagué, regresé, muy orgulloso, le entregué la hoja a Luis. La toma y me dice, ¿qué es esto? Le dije, bueno, pues es tu constancia de zonificación. Y dice, no, no, no. Entonces, ¿qué es? Dice, esto, esto es una mierda. Y lo tomó y me lo metió a la cara, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Y me dijo, Jorge, yo te pedí una constancia de zonificación de uso de suelo. Y tú me trajiste una de aguas residuales. ¿Para qué te contraté? Y yo decía, ¿para qué? Y yo decía, pues para que me dieras, ¿qué? Problemas o soluciones. Y yo decía, soluciones. Y me dijo, escucha esto que te voy a decir. En este mundo hay dos clases de personas. Los que dan resultados y los que dan explicaciones. Escoge de una vez de calado estás. Durísimo, ¿no? Muy duro. Primer día de trabajo, ¿eh? En Santa Marina con Luis. Pero te juro, Tocayo, que nunca se me olvidó. Y es verdad. Yo creo que es verdad. O sea, yo no conozco a alguien exitosísimo que se la pase dando explicaciones. La gente exitosa pide disculpas cuando se equivoca. Y da resultados. Sí. Ya. O sea, oye, fallé. Perdón. Ya aprendí. Entiendo. Estuvo mal. Corrijo. Y doy el resultado. Así te tome más tiempo. Así que tengas que parar de cabeza. Te enfocas en dar el resultado. Y cada vez que yo estaba en una situación complicada en mi carrera, en un trabajo, en lo que sea. Yo decía, yo no soy de los que dan explicaciones. Yo soy de los que dan resultados. ¿No? Pero este cuate me lo clavó el día uno, ¿eh? Ahí estuve un año. Y luego de ahí ya me fui a Baker & McKenzie, donde estuve 11 años. De pasante a socio de la firma en el área laboral, que es donde conocí a Ricardo, el abogado este socio que cantaba ópera y que es casi como mi papá. O sea, lo quiero muchísimo. Él fue gran mentor a lo largo de mi vida. Si no da en mi examen profesional. Él fue el que me hizo socio. De hecho, cuando llegamos a la entrevista, yo oía que cantaba ópera y dije, no puedo desperdiciar la oportunidad porque yo quiero trabajar con alguien con matiz como él. Y cuando llegué, me dice Ricardo, bueno, de la libre, sí. ¿En qué año estás? En tercer año. ¿Cómo vas a calificaciones? No, pues 9-5 por medio. Me dijo, ah, bueno, está bien. Me empezó a entrevistar y a la mitad de la entrevista lo paré. Le dije, Ricardo, no te pierdas la oportunidad de contratarme. Seguridad. Le dije, no te pierdas la oportunidad de contratarme. Y se quedó acá y él me dijo, ¿qué? Le dije, lo que acabas de oír, no te pierdas la oportunidad de contratarme. Te juro que no te voy a decepcionar, te lo juro. Voy a dejar todo aquí. O sea, yo de aquí no me voy hasta que no sea socio, ¿ok? No te vas a arrepentir, te lo prometo. Se quedó callado. Me dijo, se acabó tu entrevista. Le dije, ya valí. O sea, este cuate ha de decir este chamaco soberbio, bueno, para nada. Se acabó la entrevista. Falte. Y me dijo, se acabó tu entrevista. Y le dije, ok. Y luego, me dijo, ¿cuándo empiezas? Y le dije, en dos meses. Dice, ¿cómo que en dos meses? Dije, es que estoy en exámenes. Dame chance. O sea, prefiero empezar estando libre de los exámenes de la libre, que son muy duros. Pero dame chance, en dos meses voy a estar acá. Me dijo, ay Jorge, bueno, órale, dos meses. Y ya, así empezó la historia en Baker de pasarte a socio 11 años. ¿Cómo te haces socio en 11 años? Si pudieses decir la... Bueno, me hice socio en 8, me hice socio a los 28, a los 28 años, sí. Pues mira, algo muy chistoso que me pasó es que me pusieron a trabajar con un socio, no es cierto, con una asociada senior, un señor del cual le aprendí muchísimos trucos en temas de litigio laboral y... Sí. Este tema. Y cuando llegué con él, el tipo me dice, oye George, pues acabas de entrar, me asignaron, te asignaron conmigo, vas a acompañarme a todas las audiencias, pues todavía eres un pasantito de tercer año, tienes que aprender un montón. ¿Qué dudas tienes? Y le dije, solamente tengo una. Me dijo, ¿cuál? ¿Qué tengo que hacer para ser socio? Le pregunté, ¿qué tengo que hacer para ser socio? Y se me quedó, me dijo, relájate, o sea, tienes un día. Y le dije, pues por eso, ¿no? Sí, para tenerla bien clara. Pues por eso, ya esto vine, ¿no? Y ya le prometí a Ricardo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y él me dijo, no sé, pero yo creo que el despacho tiene un plan para todos nosotros. Dije, ¿ah, sí? ¿Y cuál es el tuyo? Me dijo, no lo sé, no lo conozco. Dije, ¿y cuánto tiempo tienes de ser asociado senior? 15 años, o 20 ya no me acuerdo. Y le dije, ah, ok. Dije, ya sé qué voy a hacer. Y dijo, sí, ¿qué? No hacerte caso. Y le dijo, ¿por qué? Dije, porque claramente esa no es la idea, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le puedes confiar tu crecimiento en ningún lugar. Tú tienes que tener un plan y tú tienes que buscar seguir ese plan. Entonces, lo que hice fue en las comidas y en las cenitas que había, yo le preguntaba a los socios qué habían hecho para ser socios, ¿no? O sea, le voy a preguntar al socio qué hizo para ser socio, ¿no? Y entonces, unos me decían, facturar muchas horas, ok. Hay que facturar muchas horas, check. Otro me decía, tienes que generar valor en la firma, ok, perfecto. Y uno me dijo algo que a la fecha sigo diciendo en mis conferencias. Dijo, tienes que no caber en dónde estás. Dije, ok, a ver, explícame eso. Sí, o sea, si eres pasante, tienes que empezar a hacer trabajo de abogado, ¿no? Tienes que empezar a pedir a hacer escritos, tienes que pedir participar en las audiencias. Tienes que no caber en el trabajo de pasante. Y eso va a hacer que rápidamente te crezcan abogado. Cuando ya seas abogado, tienes que empezar a hacer trabajo de asociado. O sea, tienes que empezar a tocar a clientes, tienes que empezar a buscar generar negocio, tienes que empezar a generar sinergias, hablando de tu podcast, ¿no? Este, con otras áreas, hacer cross-selling, ¿no? Y luego, dijo, y luego cuando ya seas asociado, tienes que traer clientes. Dijo, aquí a nadie le gusta repartir nuestro pastel. Nos gusta que vengan a que crezca el pastel. Y una vez que crece el pastel, con muchísimo gusto te repartimos de nuestro pastel, ¿no? Y eso lo entendí perfecto. Dije, ahí está, esta sí es, ¿no? Esta sí es una buena recomendación. Bueno, la recomendación del despacho tiene un plan para nosotros era malísima. Y la recomendación de este socio de haz crecer el pastel para que te convidamos de nuestro pastel, me pareció la mejor recomendación de la historia. Y entonces, desde muy chavito, dije, yo no tenía contactos. Pues mi papá era ingeniero civil. Le había ido muy mal en este tema que te platiqué. No estaba por un amparo en ese momento. No estaba por el tema de un amparo en lo que terminaba en el amparo de esta injusticia que le imputaran o algo que no hizo. Pero bueno, el tema es que yo no tenía un punto de referencia de cómo atraer clientes. Lo único que tenía como punto de referencia era cuando había sido vendedor ambulante y mis técnicas para no dejar que me dijeran que no. Porque no había de otra. Había que hacer que me dijeran que sí. Y ahí fui aprendiendo que algo que uno espera es que no venga quien está pidiéndote trabajo o un servicio con algo común y corriente. Yo creo que Ricardo fue la razón por la que me contrató. Cuando le dije no te pierdas la oportunidad de contratarme, yo estoy seguro que ningún paciente le había dicho eso. Con un amigo decimos que yo juego siempre a la bola 8. Si te gusta el billar, sabes que cuando juegas y le pegas a la bola 8 y entra, pierdes cuando juegas este pool. A mí me gusta jugar la bola 8. O sea, me gusta arriesgar un poquito el tiro y fue igual. Cuando estaba ya como asociado, en lugar de llevarme a los clientes a tomar drinks o a estar en lugares así de estos, ya sabes, table dance y estas cosas que muchas veces parecería ser la tónica con los clientes cuando eres abogado. Yo armé un equipo de fútbol e invité a los clientes y a sus hijos a un equipo de fútbol. Todos los martes en la noche e iban gente del despacho, iba gente de otros lados y de repente ahí en alguna ocasión los hijos de alguien que llevaba todo el tema laboral y jurídico en uno de los clientes más importantes. Se abrió una bronca y venía, venía un tipo, un gorila a pegarle a uno de los chavos a su hijo y yo por meterme a evitar que le pegaran al que descontaron fue a mí. Yo acabé ahí tirado en la cancha, inconsciente del golpazo que me habían puesto porque ni siquiera lo esperaba. Al día siguiente este cuate le habló a Ricardo y le dijo yo no sé qué tengas que hacer, pero yo quiero que él me lleve todos mis asuntos. Y Ricardo le dijo ¿por qué? Y me dijo pues porque este cuate metió la cara por mi hijo y si así nos va a defender en todo, yo quiero que sea Jorge nuestro abogado. Entonces algo que es totalmente poco tradicional como un partido de fútbol en lugar de echar tragos, me abrió el camino para empezar a trabajar con ese cliente grande y de ahí pues muchos más. Va a ser más grande el pastel. Va a ser más grande el pastel. Y yo creo que después de un tiempo, por ejemplo, algo que yo hacía era cambiar la estructura del cobro de honorarios. Baker cobraba por hora. Y en alguna oportunidad una socia me pasó a un cliente que era una empresa de yates. Había un juicio que tenía una contingencia muy grande. Y le dije a la socia no hay que cobrar por hora. Este asunto lo vamos a tener que arreglar. Te propongo que cobremos por éxito, por el dinero que le ahorremos a esta empresa. Y ese cliente solititito, lo negociamos muy bien y lo arreglamos muy bien, pues generó una cantidad de fees equivalente a lo que yo hubiera generado si hubiera trabajado un año entero en puras horas facturables. Un año entero. Entonces ese solo cliente que me tomó 10 días solventar generó la facturación de todo el año. Y así empecé a darme cuenta que había que generar valor a los clientes y que había que jugar a la bola 8. Me gustan jugar a la bola 8. Hay que arriesgarte, hay que arriesgarte. El peor riesgo de la vida es no arriesgarse. Me acuerdo cuando llegué con Alejandro Peñalosa, el director de Chocolates Turín. Era así también como de mis primeros clientes. Llego y le propongo llevarle sus asuntos laborales. Y me dice Alex, me dice, ¿cuánto cobras la hora? Tanto. Me dice, está muy caro. Y le dije, ¿está muy caro? Sí. ¿Qué reloj traes? Y me dice, y me dice un reloj buenísimo, ¿no? Este, le digo, ¿es barato? No. ¿Te falla? No. Copy-paste. Ja, ja, buenísimo. Entonces yo te digo, maldito, órale. Y así entré. Pero si te fijas, es jugarle a la bola 8. Sí. Porque te pueden mandar a volar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque puede ser percibido como soberbia. Y no es soberbia, es confianza, ¿no? Sí. Y es compromiso. Y no es porque me crea mucho, ¿no? Es porque voy a trabajar mucho. Y porque te digo que no te voy a fallar. Y porque si tú me dejas tu asunto, me voy a morir en la raya. Y hoy igual, ¿no? Si tú me entregas una conferencia para que tu equipo la oiga, la vea y salga aprendísimo, yo voy a hacer todo lo que está en mí. Toda mi energía, toda mi inteligencia, toda mi experiencia, toda mi voluntad, la pongo ahí y dejo el corazón porque de verdad creo que es lo que esperan de ti, ¿no? Jugar la bola 8 en cada cosa que hagas. Me gusta. ¿Hasta dónde te arriesgas? ¿Hasta dónde juegas la bola 8 cuando no la vayas a meter? Ah, no. Es que la he metido varias veces. ¿Tú qué piensas, no? Jugar la bola 8 tiene un riesgo. Que te equivoques. Hace poquito en un podcast me preguntaron ¿en qué eres experto? Le dije yo soy experto en regarla, ¿no? O sea, si tú me preguntas las veces que me he equivocado, toqué yo millones. O sea, en alguna ocasión me lancé a ser presidente de la Sociedad de Alumnos de la Libre y me equivoqué en un debate porque subestimé a alguien y me fue mal y perdí, ¿no? Había ganado el año anterior con una planilla anterior y iba yo muy confiado y el cuate con el que me tocó enfrentarme el siguiente año era un cuate avispadísimo que trabajaba en Acción Nacional Juvenil del PAN. O sea, un cuate de pilísimas. Me puso una tunda, ¿no? A la postra acabamos siendo muy amigos. Después, cuando yo estaba en Cinépolis como director de Recursos Humanos, un día me dice el director jurídico oye, te quiero pasar a un cuate para que lo entrevistes para que quede como presidente de toda esta asociación que conglomera el Canacine, ¿no? La Cámara Nacional de Cinematografía. Le dije, sí, claro, ¿quién es? Y me da el nombre de este cuate, ¿no? Le dije, ¿en serio es él? Sí. Cuando se entrevista con él me dijo, ya valí, ¿verdad? Le dije, no, al contrario. Al contrario, tienes todo mi respeto. Eres un tipo tremendamente astuto y muy admirable y yo aprendí de ti cuando me pegaste esa tunda pavorosa. Entonces, al contrario, al contrario, tienes todas las de ganar, ¿no? Y después, pues, nos hicimos muy amigos. Después, él se salió de ese mundo, abrió una agencia de redes sociales, me llevó mis redes sociales. O sea, tú no sabes de lo grande que puede llegar a ser un gran adversario en tu vida si lo tienes cerca, ¿eh? No sé si viste la película de Rush. Se va a poner la piel chinita. No sé si viste la película de Rush. Sí, sí, sí. Donde está Nicky Lauda y James Hunt. Y al final James Hunt dice, me voy a retirar. Ya estuvo. Y Nick Lauda le dice, ¿qué? No, ¿cómo que te vas a retirar? No, 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 no. Tú tienes que correr. Dice, ¿pero por qué? Pues ya te dejo el campeonato para ti solo. Ya puedes ganarlo sin problema. Dijo, no, no, no. Es que lo mejor que te pudo haber pasado a ti es que yo existiera. Y lo mejor que me pudo haber pasado a mí es que tú existieras. Un adversario que respetas, potente, sólido, es la mejor noticia que te puede pasar. Porque te saca de tu zona de confort. Yo me acuerdo cuando estaba en Cinépolis como director de Recursos Humanos. Un día surgió la idea con Miguel Mierker, el COO, es el COO, de visitar todos los cines de todo el país. Y ir en el avión, íbamos y visitábamos todos los cines de todo el país. Y me acuerdo que en alguna ocasión llegamos a un cine y visitábamos todos los Cinépolis. Y luego todos los Cinemex de esa plaza. Y organizamos un tour que le llamamos el tour del plomo porque nos fuimos en todas las zonas más peligrosas en el norte del país. Y llegamos a un cine y el gerente del cine estaba afuera de Cinemex. Y le preguntamos, oiga, ¿nos deja entrar a ver su cine? Ellos saben que si no, de cualquier manera pagas un boleto y entras. Entonces te dicen, sí, pásale para que veas el cine. Y veíamos, veíamos los productos, probábamos sus productos, probábamos los nuestros. O sea, tú tienes que conocer a tu competencia. Si tú no conoces a tu competencia y tienes la soberbia de creer que tus productos son los mejores que hay, estás perdido. Tienes que siempre estar pendiente de lo que hace tu competencia. Siempre. Y entonces llegamos ahí y cuando salimos nos dijo, ustedes son todos los directores de Cinépolis. Íbamos como nueve, ¿no? Y el tipo se nos queda viendo y nos dice, no, pues con razón están tan, 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 tan heavy, porque apenas ayer metí una promoción y hoy me cayeron nueve directivos de Cinépolis. Muy chistoso, ¿no? Pero lo que yo siempre les decía a los directores de Cinépolis es que a mí me pareció una excelente noticia que Cinemex hiciera bien las cosas. Una excelente noticia. Porque nos sacaba de nuestra zona de confort. Sí. Cuando yo llegué a Cinépolis le pregunté a los directores, ¿qué clase de servicio creen que damos? Entonces les dije, bueno, muy bueno o wow. Y pues unos decían bueno, otros decían muy bueno. Por ahí uno dijo, wow, ¿no? Y les dije, ¿mejor que quién? Y ellos, no, pues mejor que Cinemex. Dije, ah, mejor que Cinemex. ¿Y por qué no mejor que Disney? ¿Por qué no mejor que Disney? No, hombre, ¿cómo crees, Jorge? Pues mejor que Disney. Es imposible. Y dije, ¿no? Dije, quizá es imposible, pero si tú no le tiras a dar un servicio mejor que Disney, entonces, ¿a qué estás jugando? Estás jugando a no perder. No estás jugando a ganar. Estás jugando a no perder. Entonces, hay que hacer todo para tener un servicio mejor que el de Disney. Y vamos a asumir que no lleguemos a ser mejor que Disney, pero nos le vamos a separar a Cinemex muchísimo. ¿No? Y entonces empezó a pasar esto, ¿no? Metimos toda la metodología de Disney Institute, empezamos a sacar wow, a cuidar los básicos, a cuidar a la gente, a bajar la rotación. Y eso hizo que, pues, el market share fuera creciendo a favor de CinePulse, junto con muchas iniciativas y junto al talento de mucha gente muy brillante que trabaja ahí. Pero sin duda alguna, yo creo que siempre tienes que aspirar a ser tú la referencia en lo que hagas, en lo que hagas, y copiarle a esa persona. Ok, ok. Oye, tú, Cayo, y ahorita que estás hablando de Cinepolis y todo lo que hiciste dentro de esta industria, siendo socio de Baker McKenzie, a los ocho años, tuviste once años, ¿por qué te sales y te pasas a Cinepolis? Porque, y lo platico en un TED que tengo, que se llama ¿Y tú en qué miedo descubriste que eres valiente? Así se llama. Ok, déjame anotarlo para verlo. ¿Y tú en qué miedo descubriste que eres valiente? Ahí tiene bastantes descargas en YouTube y en TED. Yo era wow laboral, entonces me tocaba despedir personas. Sí. No me preguntes por qué, pero yo llevaba la cuenta de cuántas había despedido y llegué a un punto en el que conté y eran 36 mil personas las que yo personalmente había despedido. O sea, cuando llegué a 36 mil despidos en lo personal, no la firma, yo, ¿viste la película de George Clooney de Up in the Air? El cuate que va despidiendo gente por todos lados. Sí. Pues ese era mi trabajo. A veces eran masivas, llegábamos y cerrábamos toda una planta y a mí me tocaba despedir a todo el mundo y darle la notificación a la gente y a veces eran uno a uno. Pero yo creo que hay tres momentos que son terribles en la vida de cualquier ser humano. El día que pierden a alguien, el día que se divorcian y el día que los despiden. Sí. Y entonces darle a alguien la noticia de que va a perder su fuente de ingreso, pues te genera un dolor de estómago. Me acuerdo la primera vez que lo hice, híjole, me dolía la panza, llegaba a mi casa y quería volver el estómago de lo que sentía. Y dije, bueno, voy a hacer una cuentita de cuántos llevo para después pagar esa cuenta. Y empecé a llevar mi cuenta y lo tenía en un Excel y contaba yo a la gente que llevaba despedida. Era una obsesión medio enfermiza, quizá, el contabilizarlos. Pero en algún punto me tocó ir a hacer unas terminaciones de una planta muy grande de la industria ulera y llegué a la casa de un señor que era una casa en una colonia un poquito escondida ahí por Cuauticlanizcay. Y había una fiesta. Y cuando llegó a la fiesta, yo era el socio ya que comandaba ese grupo de personas que estábamos haciendo todos los despidos. Y de repente a mí me tocó bajarme porque me gustaba estar ahí en el campo de batalla. Yo creo que algo que nunca puedes perder es estar ahí en la cancha donde se ganan los partidos. Y en este tipo de situaciones más. No te puedes quedar tú en tu oficina y pedirle a los jóvenes que hagan eso. Los líderes, los chavos, quieren ver a sus líderes haciendo el trabajo rudo. Entonces yo iba y estaba ahí y de repente abre la puerta una chavita y le dice papá, te hablan de tu empresa. Ha de ser lo de tu aumento. Le dijeron, ¿no? Pues, ¿cuál aumento? Era la notificación de despido por el cierre de la empresa, ¿no? El tipo tomó la notificación, me vio con una cara y me dijo, ¿sabe qué es lo que estamos celebrando? Dije, no, son los 15 años de esta niña. Dije, ok, y me dice, licenciado, acaba usted de lograr lo que nunca pensé que nadie lograra. Hacer de mi mejor día mi peor día de la vida. Ojalá que nunca lo vuelva a ver. Ahí dije, it's over. Se acabó. Ya no quiero hacer esto. Ya no quiero hacer esto. Ya no quiero hacer esto. Y algo pasó que cerré el ciclo. Paz, ¿no? O sea, dije, ya no le quiero hacer esto a la gente, ¿no? O sea, tengo que dejar de despedir y tengo que empezar a contratar, a promover, a capacitar, a entrenar, ¿no? Y a partir de ahí me puse en el chip a empezar a hablar con todos los directores de recursos humanos que eran mis clientes para aprender cómo lo hacían y a buscar estudiar una maestría, ¿no? En ese momento ya había estudiado en Wharton negocios y políticas públicas. Yo ya tenía la curiosidad de ir a abrir otra cosa en mi vida, pero cuando pasó eso yo me desconecté, toca. Yo ahí dije, esto ya se, vámonos, ¿no? Tengo que buscar otra cosa. Y al poco tiempo te digo que aparecen en mi vida personas que me abren caminos, ¿no? Y se apareció uno, Mauro, que es este, un excelente ser humano, él era el director general de una farmacéutica y un día me dijo, oye, Jorge, tú llevas siendo nuestro abogado 11 años, ya deja de cobrarnos honorarios y mejor ya vente a trabajar acá, ¿no? Tenemos la dirección jurídica y de recursos humanos vacante, ¿tú podrías tomar las dos? Le dije, sí, sí, podría tomar las dos. Me dijo, ¿por qué no te vienes? Le dije, no hombre, ¿cómo crees? Pues no te va a alcanzar, en Baker yo gano bonos y está muy bien, soy socio. Me dice, bueno, déjame ver a las 4 de la tarde y me ofreció pagarme una maestría en el IPADE, ¿no? Él y Cris, que era la cabeza de recursos humanos en Brasil, eran mis jefes y me ofrecieron enseñarme a entrar al mundo de recursos humanos y sí ganaba menos, la verdad, ¿no? Pero yo pensé y dije, pues para brincar hay que agacharse, ¿no? O sea, si tú estás parado y tratas de brincar, no brincas, tienes que agacharte, inclinar las rodillas para brincar, ¿no? Yo creo que a la gente por ego o porque ya tiene compromisos adquiridos a nivel económico, les cuesta mucho trabajo agacharse para brincar y hay veces que hay que agacharse para brincar. Entonces yo dije, ahorita voy a ganar un poquito menos, pero voy a aprender y de aquí voy a brincar, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces estuve, ahí aprendí, a Cris le pedí que todas las tardes, igual que había hecho Minuti y Trápala en su oportunidad cuando era pasante, tuviéramos llamadas para que ella me enseñara todo el tema de recursos humanos y ella era una súper experta en el tema y así lo hacía, ella me hablaba todas las tardes después de las cuatro que acababan las funciones y me quedaba una hora extra con ella y ella me enseñaba todas las dudas que yo tuviera, estudié en el IPADE, ¿no? Y las cosas salieron muy bien, afortunadamente. ¿Qué posgrado hiciste en el IPADE? Hice el MEDEX, ¿y MEDEX? Es el MEDEX, que es el MBA de dos años para ejecutivos con experiencia. ¿Lo recomiendas? Desde luego, desde luego, desde luego. Yo te puedo decir que hay un antes y un después del IPADE, cuando tú entras al IPADE, llegas muy confiadito en que si te están admitiendo es porque vienes de una experiencia profesional interesante. Me acuerdo que cuando llegué a tocar yo a mi primer clase de factor humano, pues yo era el único que estaba en recursos humanos y aunque no tenía mucho tiempo, decía yo sé más que todos estos 180 que ninguno viene de recursos humanos. Entonces dije este es mi momento, ¿no? Aquí voy a llegar y voy a dar un comentario inteligente. Y el tipo que estaba como profesor, Jorge Yaguno, que a la fecha todavía es profesor del IPADE y coordina todas las áreas de capital humano, él le ubicaba perfecto que yo estaba en capital humano. Éramos cuatro. Tampoco había tantos directores de recursos humanos. Yo era el director de recursos humanos de Allergan y él me ubicaba y entonces cuando todo el mundo daba su opinión de repente yo levanté la mano y dije bueno, yo creo que lo importante de todo esto es, me dijo, silencio todos, que ahora sí ya nos van a decir qué es lo importante. A ver, qué es lo importante. Y yo decía, no, 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 sí, o sea, te acabas de decir que todo lo que dijeron ellos es una tontería y tú nos vas a decir lo importante, ¿no? Entonces, por favor cállense y aprendan porque él nos va a decir lo importante. Y yo así, le dije, no, no, tranquilo, tranquilo. O sea, dijo, a ver, Jorge, escucha esto, aquí la opinión de todos es importante, la de todos, la tuya, la de él, la de ella, la tuya, la mía, todos pensan igual, ¿ok? Entonces, a esto venimos al IPADE, a que todos cubramos nuestros gaps, ¿no? Y eso me pareció extraordinario. En el IPADE aprendes más de tus compañeros que de los maestros, fíjate, es algo muy interesante. Yo oía hablar a gente que venía de otra industria, de otros sectores, personas que venían de la banca, gente que trabajaba en logística, emprendedores, ¿no? Gente que venía de otros mundos y yo te lo juro que tenía una sección especial así en donde hacía mis notas, donde apuntaba peers, o sea, mis pares, ¿qué estoy aprendiendo de mis pares? ¿no? Y anotaba lo de la clase acá y lo de los pares acá, porque esa experiencia es perspectiva, te dan ángulos, te dan ópticas que tú no ves, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta rápido que había que sacar el mayor valor de la gente con la que estaba yo relacionándome. De ahí saqué extraordinarios amigos, ¿no? Tengo un grupo que a la fecha siguen siendo de mis mejores amigos del IPADE, y Carlo, uno de ellos, que tú conoces bien, ya lo tuviste en tu podcast. Saludos, el buen Carlo. Sí, sí, lo amo con pasión y locura, es de mis mejores amigos, hemos vivido mil anécdotas, hemos hecho negocios, hemos ido de viaje, hemos vivido, y es del IPADE, ¿no? Una mente privilegiada, la de este cuate. Y yo encontré mucha gente así en el IPADE, gente muy valiosa, muy brillante, y además te la pasas espectacular, es un lugar divertidísimo, donde además te enseñan un montón de temas de valores, y te enseñan un montón de temas de filosofía para que entiendas el porqué de las cosas, a través de la metodología del caso, que es propia de Harvard, donde estudié después, pero que aplica el IPADE perfectamente bien. Ok, entonces te pagan la maestría, ese fue el acuerdo, y salir a las 4 de la tarde, ¿y cómo llegas de esa empresa a Cinépolis, todo lo que hiciste? Bueno, pues pasan algunos años, ahí me quedo en Allergan, terminó la maestría, me quedo un rato más, me dan responsabilidad para toda Latinoamérica, me voy a Venezuela cuando está Hugo Chávez, otra vez bola 8, ¿no? Super bola 8. Hay que abrir, me dice mi jefa, hay que abrir Venezuela. No, 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 si eres fácil de la otra. Alguien que le interese irse a Venezuela, abrir el mercado venezolano, y ahí va tu menso, ¿no? Sí. Levantar la mano, sí, yo voy, yo voy, ¿en serio? Pero tú acabas de entrar, no importa, yo voy, y bueno, no te puedes ni imaginar lo difícil que era abrir una operación como de una farmacéutica en Venezuela, cuando Hugo Chávez estaba en el, a lo presidente cuatro horas todas las mañanas, y llegar, y por ejemplo, había un tema que se llamaba inmovilidad laboral, y ese año, que es un año electoral en Venezuela, o era un año electoral en Venezuela, no puedes despedir a nadie, punto, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, porque había inmovilidad laboral, es decir, aquí no se despide a nadie, porque ese año se reelige el presidente, ¿no? Y pues me tocó estar abriendo la, la empresa con inmovilidad laboral, ¿qué te obliga a eso? No te puedes equivocar, no te puedes equivocar, a los que traigas a la empresa son con los que te vas a quedar por lo menos todo ese año, y era febrero, entonces, no me podía equivocar, yo tenía que elegir perfectamente bien quién iba a ser la cabeza de la unidad de negocio, su equipo, negociar con los sindicatos de allá, que ahí te encargo, ya me imagino, y aprendí, y aprendí muchísimo, entonces estuve un rato ahí, hice este tema de Venezuela, de ahí me dieron toda Latinoamérica, tomé responsabilidad por toda Latinoamérica, y luego de ahí me buscó a Sinépolis, a través de un headhunter, me habla y me dice, vete a entrevistar, porque te va a conocer un cuate que se llama Alejandro Ramírez Magaña, ok, al quien te súper recomiendo que entrevistes en tu podcast, porque es la mente más privilegiada que has escuchado en tu vida, ¿sí? por mucho, ¿por? Alex es magna cum laude de Harvard, o sea, alguien que es magna cum laude en Harvard, es el mejor promedio de todas las facultades de todos los años de todas las generaciones, estamos hablando del tipo más brillante de Harvard, Harvard después lanzó un programa de overseers, así se llama, que es gente que asesora al dean de Harvard, al director general de Harvard, y ahí hay cinco personas, y uno es Alejandro Ramírez, Magaña, entonces cuando me busca el headhunter, me dice, te vas a entrevistar con Alejandro Ramírez, dije, son ese tipo de personas con las que definitivamente sí o sí quiero trabajar, independientemente del tipo de trabajo que sea, estar cerca de una mente brillante te hace grande, te hace más grande, te hace aprender un montón, y Alejandro era un tipo así, es un tipo así, fue presidente del Consejo Mexicano de negocios, tiene 300 mil cachuchas distintas, es un cuate filántropo, buena persona, súper humilde, o sea, la gente más brillante y la gente con más dinero y más destacada, yo he encontrado que no es la que fanfarronea de su dinero ni de su éxito, es la gente que te trata normal, o sea, cuando tú le preguntas a Alex, ¿qué haces? la poca gente que no conoce a Alejandro y le pregunta ¿qué hace? él dice trabajo en Cinépolis, es el dueño pues, ¿no? Sí, sí, sí. Él dice trabajo en Cinépolis ¿y qué haces? Palomitas, palomitas, ¿no? Eso es lo que él dice que hace en Cinépolis, él dice que hace palomitas, imagínate, es el dueño, ¿no? Sí. Y bueno, ahí en ese momento me estaban ofreciendo irme a Asia como vicepresidente de Recursos Humanos en China después de haber tomado Sudamérica y al mismo tiempo me ofrecen ser la cabeza de Recursos Humanos en Cinépolis. Entonces estaba la disyuntiva entre Morelia y Shanghai, ¿no? Vola ocho, ¿dónde está más difícil? Lo peor, lo peor fue que tres semanas antes hay un granadazo en Morelia que fue muy sonado, a alguien se le sale una granada en el Zóculo de Morelia y mueren no me acuerdo cuántas personas, empiezan los temas de las autodefensas y todo un tema muy complicado en Michoacán, justo por ahí la época de Calderón cuando llegó a Calderón como presidente un poquito antes y tomó Morelia. Sí, vola ocho. Vola ocho. Pero además porque era el CHRO. O sea, aquí iba a ser un vicepresidente de Recursos Humanos regional en Asia, pero arriba de él había un CHRO y en Cinepolis, yo iba a ser el CHRO. En esos momentos cuando aceptas un puesto de esa envergadura donde ya no hay nadie arriba de ti en tu función, sabes que tienes un problema porque no puedes consultar con nadie las decisiones arriba de ti que tengan tu expertiz. Entonces, más te vale estar a la altura de la situación. Y yo me acuerdo que en ese momento te viene un tema como del síndrome del impostor, en el que dices, híjole, quizá yo no, yo no soy la persona. Alex cree que sí soy porque me ofreció el trabajo, Miguel cree que sí soy porque me ofreció el trabajo, pero quizá no sé si yo estoy preparado, ¿sabes? Entonces, lo que te puedes comprometer a hacer es dar tu máximo esfuerzo y prepararte muchísimo. Entonces, ahí me metí a estudiar cuántas certificaciones se te puedan ocurrir, cursos, talleres, seminarios, yo iba a todos los eventos que organizaba la Asociación Mexicana de Directores Humanos, comía, desayunaba y cenaba con un director de recursos humanos distinto todos los días para sacarles best practices y aprender lo que podíamos hacer. Y lo más divertido es que cuando llego a Cinépolis me dice el director de planeación estratégica, te tengo una muy buena noticia y una muy mala noticia, ¿cuál quieres? Dije, a ver, dame la muy mala noticia. Dijo, la muy mala noticia es que tu área que es recursos humanos está en el lugar 20 de 20. O sea, aquí rankeamos y evaluamos a todas las direcciones y la tuya está en el 20. O sea, está peleando el no descenso. Le dije, ok, ¿y cuál es la buena? La buena es que de todas las direcciones la tuya está en la 20 de 20. Le dije, ok, me dijo, o sea que casi lo que hagas es gol. Le dije, tienes razón. Dije, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? Me dijo, ok, perfecto. Cuando llego y me entrevisto con Alex y con Miguel me dijeron, para sacar al área del lugar 20 en el que está. Y le dije, no sé, pero dame un uniforme de cinepolito. Dame un uniforme de cinepolito. ¿Cómo? Dijo, ¿tú quieres un uniforme de los que trabajan en el cine? Le dije, claro, de los cinepolitos. En cinepolitos a los chavos que trabajan en el cine se les llama cinepolitos. Ok. Muy cariñosamente. Ahorita te platico un poco de los cinepolitos, pero le dije, dame un uniforme. Mira, es diciembre, nadie está en el corporativo. Era 20 de diciembre y ya todo el mundo se había ido de vacaciones. Le dije, pero ¿sabes qué está relleno? Tu cine. O sea, vamos a los cines a chambear. Me voy a ir a chambear de aquí al 15 de enero que todo el mundo regresa de sus vacaciones y déjame ver cuál es el plan. Entonces, me dijo, Jorge, te vas a tener que rasurar. Dijo, ¿por qué no usamos barba en los cines? Le dije, no importa. Yo no me rasuraba la barba desde que tenía 13, 14, no me acuerdo. Y me rasuré, le puse mi uniforme y dije, no digas que yo voy a llegar todavía. No anuncies que llegó el nuevo director de RH. Me voy a chambear como undercover boss a las instalaciones de los cines. Y fui a Ciudad de México, estuve también en Guadalajara, estuve en el norte, estuve en el sur, estuve en Cotitlanizcali, cines VIP, cines tradicionales, cines en provincia. O sea, me eché tres semanas trabajando todos los días de lunes a domingo haciendo la labor del cine polito, lavando baños, haciendo palomitas. Me puse una quemada. Siendo el director. El director de recursos humanos. Pero me metí una quemada con la palomera un día que me quedó todo rojo. Obviamente un cliente una vez tocó a yo. Llegué en Polanco, uno de los cines de Polanco. Llegué con una tacita de barbecue y llegué con él y su novia. Es un gordillo ahí que andaba con su novia. Y es que quiero unas salitas con barbecue. Sí, señor, cómo no, aquí está su barbecue. El tipo agarra el barbecue, la huele y me dice, no, esto no es barbecue. Le dije, no, sí, sí, sí. Ah, sí. Le hace así, en la prueba. Me dice, que no es barbecue. Y pum, me lo aventó así, en el ojo. Y yo todavía, no, pues sí es barbecue. Pero ahí entendí lo que vive el cuate que está en el cine. ¿Me explicó? Y luego dicen, córranlo porque el chavo le contestó feo a un cliente. Oye, o sea, a veces los clientes somos muy groseros. Le decimos, quítate, o sea, somos feos con los empleados. Y entonces entendí algo muy interesante porque Alex me dijo, por cierto, ya que vas a ir a los cines, chécate porque hay que ver si quitamos este nombre de los cinepolitos. No sé por qué se les dice así, pero igual hay que quitarlo porque suena peyorativo y a mí no me gusta que traten peyorativamente a mi gente. Y le dije, tienes toda la razón, déjame ver qué onda. Cuando llegué al cine, me acerqué con un chavo y le dije, oye, ¿qué onda con los cinepolitos? Y me dijo, ya estás en el grupo. Le dije, no, ¿en qué grupo? Pues en el grupo de los cinepolitos. Hay un grupo en donde, en Facebook. Ah, ¿sí? ¿Y cómo me afilio? Ahorita te meto. Y así se volteó y le escribió al administrador que era otro chavo, méteme aquí al George, ¿no? Y entonces me metió, ¿no? Y le... ¿Sabía quién eras? No, nadie sabía quién era. En Facebook yo no pongo cosas profesionales, o sea, a mí no gusta mezclar lo personal con lo profesional, ¿no? Entonces yo en Facebook pongo temas personales, en LinkedIn temas profesionales, entonces, pues Facebook salían puros temas personales, ¿no? Y este, me meten y de repente veo que hay 15 mil cinepolitos ahí adentro. De los 23 mil que había en la compañía en ese entonces, 15 mil eran parte del grupo. ¡Órale! Y se llamaba el grupo Los Cinepolitos. ¿No? Y entonces cuando le pregunto al chavo, le digo, oye, ¿y quién es un cinepolito? Y él dice, los de azulito. Dije, ¿y quiénes son los otros o qué? Me dijo, ah, no, los otros son los corporitos y son los que nos saludan. Ah, me dije, ok. Dije, o sea que los que trabajan en el cine son los de azulito. Y se ayudan entre todos y los que vienen del corporativo no los saludan. Me dijo, no, no saludan. Nada más vienen a dar órdenes. Le dije, ¿en serio? Sí. Le dije, ok. Le dije, aquí es. ¿No? Entonces cuando llegué con Alex después de esas tres semanas de estar ahí, me dijo, ¿qué onda con lo de los Cinepolitos? Le dije, si los vamos a pedir prestado. ¿Cómo? Le dije, mira, voy a hacer unos focus groups para hacer esto científicamente como tiene que ser. Vamos a hacer 10 focus groups en diferentes lugares de la república. No me quiero quedar con la opinión de uno, de un cuate con el que yo hablé, ¿no? Entonces vamos a preguntarles varias opciones de cómo se quieren llamar, pero a mí me suena que todos vamos a ser Cinepolitos, ¿no? Y entonces a todos les presentábamos opciones así como staff, este, anfitrión del servicio y en los focus groups nos decía, tú ponnos como quieras. Nosotros vamos a seguir siendo los Cinepolitos, ¿no? Entonces en uno les preguntamos, en una de las preguntas del focus group, oigan, ¿nos podrían prestar el que fuéramos todos Cinepolitos? Y entonces nos dijeron, nos encantaría. Siempre y cuando, cuando vayan a los cines. Saluden. No, se remanguen, ¿no? Porque ahorita nomás van y regañan. Vayan a remangarse y entonces seamos todos Cinepolitos, ¿no? Cuando llegué con Alex le dije, mira, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quitar estas placas que dice Alejandro Ramírez, director general, Jorge Rosas, director de Recursos Humanos y nos vamos a poner Alex, George, Mike, Mau, Luis y vamos a ir cuatro veces al año al cine y vamos a trabajar desde el cine. Pero vamos a aprender a activar punto de venta y vamos a lavar baños y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y vamos a enseñarles a esos chavos el tipo de servicio que queremos que presten. ¿Qué te dijo Alejandro Ramírez? Por supuesto. Dijo que sí. Claro que sí. Qué chingo. Me dijo y a partir de ahorita fuera corbatas nos ponemos las gorras y en todos los eventos públicos salimos de gorra y con el pin y todos somos muy bonitos, ¿no? Y empezamos a hacer estas giras a visitar los cines y lo que hacíamos era llegar desde tempranito, desayunábamos con los chavos, les dábamos desayunar nosotros, reconociamos a los mejores y luego nos poníamos a chambiar en el cine toda la mañana, ¿no? Se montó este programa que se llama Mentorship en el que repartíamos a 20 directores en las 20 regiones y cada quien se hacía dueño de una región y tenía que saludar de mano a cada chavo y ver la operación del cine e ir a visitar la competencia y de ahí se empezó a generar una unión muy padre en la que Todos Somos Cinepólitos pasó de ser un discurso a pasar a la acción y ¿sabes cuánto costó el programa? 20 pines. 20 pines. El programa más exitoso y más barato de la historia. 20 pines de a 25 pesos cada pin costó el programa de Todos Somos Cinepólitos y la dirección de Alejandro porque él dijo esto va a pasar. Un gran líder. Esto va a pasar, ¿no? O sea, esto que está diciendo Jorge háganlo, ¿no? Al principio los directores me odiaban, Tocayo. O sea, se me quedaban viendo con cara de ¿quieres que me vaya a meter a un cine en Guimanguillo Tabasco? O sea, de verdad. Soy el... Si yo soy el directo, el CFO, sí vas a ir y no una vez, vas a ir cuatro veces al año y además, ¿qué crees? No te va a dar la Náxtra para viáticos. De los viáticos que tú tienes en tu budget, de ahí sale. O sea, eso no vamos a pedir más la mano. Cancelas un viaje de negocios, a ver qué cancelas, comes menos, o sea, a ver qué haces, pero no vamos a gastar más que 20 pines. Ese es el reto, ¿no? Y lo hicimos y al rato los directores no querían dejar de ir porque decían tú no sabes lo que yo aprendo ahí. Cuando llegaba, cuando llegué de mis primeras tres semanas en ir a los cines, me acuerdo que había una reunión donde estaban sacando un producto y mi primer comentario, mi primer comentario en un comité tenía que ver con las palomitas cheddar, ¿no? Y las querían sacar del mercado porque decían que a la gente no les gustaba, ¿no? Y les dije el problema es que las estamos haciendo mal. La manera en la que las estamos preparando no es la adecuada. La sacamos hirviendo y le ponen el queso en polvo y obviamente cuando la gente mete a los dedos se les quedan todos los dedos llenos de queso y entonces claramente que la experiencia no es agradable. Lo que hay que hacer es como lo hacen en Tijuana porque fui a Tijuana. En Tijuana ponen un tercio de la canasta, rocían, otro tercio rocían, otro tercio rocían, agitan, se esperan a que se fríe y le entregan. A ver, chécate cómo está el tracking de satisfacción de las palomitas en Tijuana. No, pues está súper bien. Dije, pues es que es la forma en la que las preparamos. ¿Quién es este menso? Pues el de recursos humanos. Dijo, ¿y tú por qué sabes eso? Dije, pues porque hice 200. Hice 200 palomitas de esas. Sí. Me quemé con la palomera. O sea, entonces creo que para los directores de recursos humanos sálganse de la maldita oficina. Sálganse de la maldita oficina. A la trinchera. Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando era socio de Baker y preguntaba dame un consejo a todos los directores de recursos humanos después que pasó lo de la niña de la fiesta de 15 años que se me metió en la idea la cabeza en la idea de ser director de recursos humanos todos con los que comía los directores de recursos humanos yo les pedía un consejo les decía dame un consejo y uno de ellos me dijo walk the line tu chamba es con la gente tu chamba es con la gente o sea, salte de la oficina bájate al piso y entiende qué es lo que le está pasando a la gente de la empresa está cerca de esas personas porque a ti a ti te contratan para que la gente esté feliz en la empresa y si tú no entiendes de primera mano qué los hace felices estás perdido ¿qué pasó con el ranking 20 de 20 después de que empezaste a trabajar? pues cuando llegué con el equipo lo primero que les dije fue vamos a hacer el primer lugar o sea como siempre te he dicho en esta conversación yo no llego para ser el segundo ni el tercero ni el quinto lugar yo trato de en todos los lugares a los que llevo llegar a lo más alto que se pueda y después me voy pero hasta que llegué y en ese momento les dije vamos a hacer el primer lugar no va a estar fácil y no va a ser rápido o sea no va a ser este mes ni este año quizá ni el próximo pero yo creo que en tres vamos a hacer el primer lugar y entonces estamos en el lugar 20 empezamos a trabajar hicimos toda una estrategia para realinear al equipo de recursos humanos y que se vieran como una consultora dentro de la empresa yo lo que les decía es en una consultora como la que yo venía Baker and McKenzie si tú no haces bien tu chamba como abogado externo ¿qué te pasa? te quitan vámonos te cambian el problema en las empresas en las áreas de soporte es que tienen que vivir con ese mal necesario y yo lo que decía es no también te cambian o sea alguien que te busca como área de atracción de talento y no te traen el talento que tú quieres tú le acabas hablando de un cuate o contratas un headhunter o lo arreglas por fuera entonces eso no nos puede pasar entonces tenemos que nosotros agregarle valor al cliente y ser un área que se gestione con base a los indicadores del negocio cuando le fijé las metas al equipo de recursos humanos eran puras metas de completar el proyecto de cultura terminar la estrategia de los cursos de liderazgo y dije no market share ventas y evita ahí van a ser tres de las metas de RH y todos mis gerentes me decían pero nosotros claro que no incidimos en eso y dije claro que sí incidimos en eso o sea si baja la rotación si la gente está bien capacitada si tenemos buenos líderes si incrementan las ventas mejora el evita y ganamos market share claro que incidimos en eso pero si no están nuestras metas no nos va a preocupar hacerlo entonces vamos a ponerlo puta pues vamos a perder nuestro bono o no vamos a ver y haciendo todo esta estrategia a la que le llamé el TLC factor talento liderazgo y cultura ahí nos enfocamos y empecemos a trabajar muy fuerte el primer año quedamos en el lugar 8 en el segundo año quedamos en por ahí del segundo lugar y el tercero cuarto y quinto quedamos en el primer lugar entonces fue algo que pues para el equipo era súper satisfactorio decir puta venimos del descenso del 20 al campeonato ¿no? nos entregaron el premio en Amedir con la mejor dirección de recursos humanos del país un premio que te dan todos tus pares en el que el consejo consultivo de Amedir manda entrevistar al director de recursos humanos y luego entrevista al director general y le pregunta oye él dijo que en el área hicieron esto ¿sí hicieron eso? sí oye él dijo que habían generado tanto valor ¿sí generaron ese valor? sí oye que te ayudaron a subir las ventas sí sí ¿no? o sea lo tienen que validar con el director general y la dirección de recursos humanos con la ayuda de todo el equipo y de todos los directores y sobre todo del director general quedó en primer lugar en Amedir ¿no? y en Harvard Harvard dio un premio a Cinepolis como la mejor práctica de desarrollo de líderes por toda su expansión internacional y cómo aceleramos el proceso de creación de líderes para colocarlos en todas las operaciones internacionales entonces fue el premio de Amedir y el premio de Harvard prácticamente el mismo año qué chingón Tocayo hablando de Harvard cómo es la experiencia de estudiar en Harvard bueno déjame decirte algo yo había estudiado en Wharton antes o sea yo había estudiado primero estudié en la libre de derecho luego estudié una especie como de joint degree en la Universidad de Pensilvania que estudié derecho en lo norteamericano e hice la barra de abogados de Nueva York y al mismo tiempo estudió en Wharton negocios y políticas públicas Wharton es bien distinto a Harvard por ejemplo en Wharton es un método de enseñanza tradicional muy demandante y muy exigente con gente hiper brillante es la número dos o tres de negocios bueno pero pues Harvard es Harvard cuando yo decido estudiar en Harvard decido estudiar en Harvard porque yo veía que yo tenía un área siendo abogado y director de recursos humanos qué área te gusta que es la que no es fuerte finanzas yo decía en esto no soy fuerte entonces dije cómo me puedo hacer fuerte en finanzas pues quiero estudiar finanzas en Harvard y entonces fue todo un proceso de ir cabildear negociar puta cuánto cuesta el programa hay un programa que se llama finanzas avanzadas este for executives es un programa bastante interesante que tiene Harvard que te metes a estudiar esta especie como de posgrado en finanzas internacionales estructurales de negocios y un montón de cosas swaps coberturas cosas sofisticadas me acuerdo que cuando me llegó tocayo mi carpeta para el programa era una cosa así te lo mandan como seis meses antes para que la vayas leyendo para que sepas para que sepas de qué tamaño viene el relajito este y yo me acuerdo que cuando la recibí yo ya había estudiado en Wharton y ya había estudiado en el Ipade o sea ya había músculo ya había algo de idea no entendía nada o sea yo decía qué es esto dije ya acabé de leerla porque eran puros números yo nomás leía los textos y los números había que sacarlos entonces contraté un socio de EY que era amigo mío y le dije oye cuánto me cobras por enseñarme esto no hombre cómo crees George pues gratis le dije no no gratis no van a ser un montón de horas o sea nos tenemos que meter unas cinco horas a la semana cóbrame tu hora cóbrame tu hora o sea lo que cobras por hora cóbramela necesito que me expliques porque no va a llegar a Harvard a hacer el ridículo me explicó y me dijo no bueno está bien te cobro la mitad de lo que cobro la hora entonces me iba todas las tardes me conectaba con él y pues veíamos todo el tema de los casos lo resolvíamos me explicaba mira esto es así esto es así esto es por esto tal ya cuando llegué a las aulas de Harvard de las cosas más más emocionantes llegué estaba nevado fue un enero estaba todo nevado Harvard así y llegas a los dorms porque te esperan en los dorms y estás con ocho personas más que todo el mundo viene de todos lados de todas partes del mundo a estudiar el programa y es súper desafiante porque el profesor parte de la base de que tú ya entendiste eso sí y que tienes que llegar a dar comentarios y a nutrir al grupo y al igual que pasa en el IPAD en Harvard desmetodo el caso y los comentarios de todo mundo es lo que cuenta entonces no te puedes dar el lujo de llegar a decir una burrada me explico o sea que pena con los compañeros con los que estás entonces pues yo no dormía toda la noche para llegar súper bien pero me empecé a dar cuenta que todos estaban igual que yo o sea yo dije uno cree de repente que por alguna razón el estar en Harvard tú no vas a poder ¿por qué? pues por esa falsa concepción de que es muy difícil y si es difícil es retador pero no es nada que alguien que no se esfuerce no puede lograr ¿no? entonces todos los demás estaban igual de preocupados que yo y yo oía en el cubículo de al lado que había alguien también despierto a las cuatro de la mañana igual que yo hasta que llegué y les dije oigan dejémonos de hacer tontos vamos a salir acá afuera a echar un café y estudiar juntos ¿no? o sea estamos todos aquí quebrándonos la cabeza solos pues mejor juntos ¿no? y entonces nos empezó a ir súper bien porque entre todos nos explicamos lo que uno no entendía el otro sí lo entendía y esas esas noches de ayuda mutua en los dormitorios de Harvard son lo que me ayudó a poder sacar bien el programa ¿no? por eso yo digo en mis conferencias que este rollo del self-made man el self-made woman o sea el hombre que se hace a sí mismo no existe nadie se hace a sí mismo o sea tú eres producto de las personas que dejas entrar en tu vida pero también para mal o sea si tú andas con una pareja tóxica te vuelves tóxico si tú andas con un conformista te vuelves conformista si tú andas con un tipo que le que vuela la tapa del cerebro cada vez que que emite un comentario te acabas convirtiendo también inevitablemente en eso ¿no? entonces yo creo que eso fue fundamental tanto en el IPADE en la libre en Harvard o sea siempre busqué rodearme de gente muy brillante yo me acuerdo que en la libre había un cuate con el que no me llevaba nada ¿no? y el tipo un día me dijo quiero estudiar contigo y le dije yo también quiero estudiar contigo dijo no somos amigos le dije no ya sé que no me caes gordo es más le dije tú me caes gordo sí dije pero sí tengo que admitir que sin duda alguna eres el tipo más listo de la clase yo le dije a él y le dije pero te puedo preguntar algo tú por qué quieres estudiar conmigo porque él fue el que se acercó y me dijo porque mi papá me dio ese consejo me dijo escoge de todo el salón al cuate que haga las mejores preguntas dijo y a ese pídele que estudie contigo la temporada de exámenes ¿no? y pues a partir de fue el segundo año con él estudiaba en la temporada de exámenes y jugábamos ping pong y luego nos hicimos muy amigos tener un adversario que se respete a lo que la película tener un adversario que respetes y aunque él no era mi adversario porque en la librera el adversario era el sistema si era un tipo que yo admiraba yo decía este cuate me tiene un montón que enseñar hoy mismo por ejemplo que estoy en un grupo de empresarios y grupos de emprendedores siempre busco acercarme a la gente más brillante o sea yo creo que sin duda alguna tú inviertes tiempo con tus amigos y inviertes tiempo con tus relaciones y al mismo tiempo que le puedes dedicar a alguien nefasto se lo puedes dedicar a alguien extraordinario y no me refiero solamente en lo económico ni en lo profesional también me refiero en lo personal hay seres humanos extraordinarios y hay seres humanos nefastos yo les llamo los energizers y los drainers o sea hay gente que es energizer y que aportan ideas como tú tú eres un energizer o sea que aportan ideas que crean sinergias que generan vínculos que construyen negocios que viven experiencias extraordinarias que les gusta divertirse que le meten toda la vida hay gente que a todo le ven por cómo es más para cada solución encuentran un problema es correcto tú traes la solución y dices no porque eso no hay dinero no se puede esos cuates también pueden ser tus amigos no digo que no sean tus amigos pero si tú le dedicas mucho tiempo a estar con ellos le vas a empezar a encontrar un problema a cada solución en lugar de un solución a cada problema como platicamos al inicio de la entrevista has tenido y ahora entiendo por qué un buen amigo tuyo dijo que tienes una capacidad de reinventarse has tenido muchas vidas has sido muy exitoso pero ahorita particularmente yo yo tenía muchas ganas de platicar contigo porque recuerdo muy bien una cena en el fogón del pibe cuando yo dije me quiero dedicar a las conferencias y Oso Traba y Humberto y Carlos y Fernando Gaco y Del Villar o sea personas que yo considero top se refieren a ti con mucho respeto y como si alguien y voy a tratar de ser muy respetuoso con esto que voy a decir he conocido muchos cuates ahora que dicen soy conferencista y yo volteo y les pregunto ok conferencista y cuántas conferencias das dos, tres al mes no estoy diciendo que esté bien no estoy diciendo que esté mal es cada quien o dos, tres al año o andan batallando por conseguir conferencias pero dicen que tú puedes dar las conferencias que tú quieras dar que puedes vivir arriba de los aviones que tu tema es escoger qué conferencia das he visto tus redes sociales he visto ahora por ejemplo hace dos meses que sacaste las nuevas conferencias las quiero ver todas son más de 10 como es esa nueva vida esa nueva etapa es espectacular es lindísimo es lindísimo o sea cuando ¿por qué eres tan exitoso como conferencista el día te lo tengo que preguntar yo no sé si es exitoso o no es exitoso pero amo lo que hago muchísimo entonces depende para ti que sea el éxito tener muchas conferencias puede ser una medida del éxito otra medida del éxito puede ser el tema económico para mí la medida del éxito te voy a decir cuál es yo en cada conferencia no voy ni a que me paguen ni a que me aplaudan voy a que cuando acabe se me acerque alguien y me diga eso que tú dijiste me hizo cambiar mi manera de pensar con que una persona una persona se me acerque y me diga eso toca yo ya cobré ok ya cobré la conferencia y esto se remonta a las 36 mil almas que debo ¿me explico? cuando yo despido 36 mil dije tengo que reclutar 36 mil tengo que motivar 36 mil pues por lo menos para quedar tablas ¿no? dice por ahí que el que peca y reza empata entonces pues hay que quedar más o menos tablas y este y por eso lo hago o sea yo sé que cuando estaba como director de recursos humanos el que yo ayudara a promover gente impactaba la vida de esas personas ellos lo hicieron yo me encargaba de que el terreno de juego estuviera nivelado y que el mejor llegara ¿no? hoy lo que hago esto es lo mismo pero de manera masiva colocarme en un foro donde hay 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil 10 mil hace poquito estuve en Bogotá en un foro de 36 mil personas ¿no? y la verdad es que son 36 mil ¿por qué es tan emblemático el número? porque son exactamente las mismas que despedí sí, claro ¿no? y entonces cuando pregunté dijeron ¿cuántas personas esperamos que vengan? dijo hay confirmadas 36 mil dije ya estuvo ya che ya pasé positivo dije ya a partir de ahorita ya es utilidad ¿no? pero yo lo que busco no es ni que me aplaudan ni que me paguen o sea muchas las doy gratis o sea si alguien me habla y me dice no tengo lana no tengo lana pero dije ¿por qué quieres esta conferencia? ¿cuántas conferencias das al mes? no pues unas 40 entre virtuales y presenciales como unas 40 al mes no es una locura es una locura gracias a Dios ¿no? tengo empresas que me contratan 50 70 conferencias ¿sí? de repente quiero 70 conferencias tuyas 70 ¿sí? porque quiero que se las demos a todos mis líderes de toda Latinoamérica de todo el país entonces son muchas ¿no? traigo ya un equipo o sea ya no doy todas yo ¿no? yo doy algunas y mi equipo da otras mi empresa hoy se llama Oui Wow fíjate cómo se llama Oui Wow no hay Wow Oui Wow ¿no? porque yo creo que uno tiene que hacerse prescindible en la vida o sea mi chamba es que cuando yo no esté esas almas sigan siendo atendidas esas personas sigan recibiendo un consejo sigan teniendo el advice de alguien que les enseñe a ser mejores líderes a tener una cultura donde la gente esté contenta y donde ir a trabajar no sea una pesadilla ese es mi propósito en la vida ¿no? y mi propósito en la vida lo voy a lograr más fácil si en lugar de una persona que soy yo lo podemos hacer 100 personas 500 personas 1000 personas ¿no? vamos a lanzar aprovecho tu podcast para anunciar que voy a hacer un talent night para Oui Wow ¿no? en donde voy a pedirle a gente que quiera hacer esto y que le llene el corazón comunicar que se sume a Oui Wow para dar conferencias ¿no? este y vamos a buscar talentos ¿no? hace poquito estuve en un TED este como mentor de la gente del TED ya di 3 y ahora me pidieron en TED que yo estuviera como mentor de algunos chavos y estuve y hay gente talentosísima tú mismo que vas a dar ahora un TED sabes lo demandante que es dar un TED o sea es muy exigente pero la gente que se para enfrente de un escenario y comunica con el corazón lo que trae en la cabeza creo que transforma la manera de ver las cosas ¿no? entonces para mí la medida de éxito es cuando me bajo de una conferencia que alguien se me accede que me diga eso que tú dijiste híjole yo estaba a punto de hacerlo distinto y gracias porque lo voy a hacer diferente esa es la razón o sea y por eso no puedo parar no puedo parar ahora me queda más claro todas las historias tenía 3 preguntas aquí pero tengo las respuestas es muy evidente las 36 mil personas hacerlo desde el corazón vivir en tu en tu en tu guay lo tienes muy claro Cayo te agradezco mucho la verdad esta plática esta conversación no me queda más que darte las gracias la verdad que para mí es un honor es una entrevista que yo tenía muchas ganas desde ese ya buen rato para alguien que quiera saber más de ti cómo apareces en tus redes sociales si me pueden buscar en instagram estoy como arroba jorge rosas t en instagram y twitter estoy en facebook como jorge rosas tlc de talento liderazgo y cultura estoy en youtube como jorge rosas liderazgo ahí están muchos videos muchas conferencias ahí hay conferencias gratis o sea yo pongo mis conferencias gratis ahí las que ya no doy o sea las de los años anteriores ok o sea si tú quieres ver una conferencia mía la quieres ver completa ahí la puedes ver en youtube y la gente me dice no deberías de hacer eso porque te las pagan dije depende por qué lo hagas si lo haces para que te las paguen claro no las pongas ahí cóbralas pero si lo haces para que las vean por qué no entonces yo lo hago para que las vean para que me las paguen eventualmente me las pagan también entonces lo que hago es que todas las que del año anterior las subo y las nuevas no las subo hasta que pasa un año y cada año saco 10 nuevas entonces eso es lo que voy haciendo me pueden también encontrar en las redes sociales de we wow es arroba somos we wow así está en instagram en twitter y en linkedin también super pues ya está manden un mensaje de mi parte nos vemos en el siguiente episodio gracias tocayo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias la unión hace la fuerza con trabajo y con sinergia nuestra filosofía es buscar el bien común que nada nos detenga logremos nuestras metas para seguir creciendo solo faltas tú uno más uno tres subete al mismo tren esfuerzo, lealtad y unidad abre tus alas ven no existen límites unido se puede lograr ¡Gracias!